Yo, el ultimo de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvido Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Si, te se bien ocupada con tus cosas Y, perdóname si en algo interrumpí Hoy, mandando estas veinticinco flores Las horas que a diario pienso en ti Pones agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Pones agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quien son Sabrás si escondes mi tarjeta Si, te se bien ocupada Y, perdóname si en algo interrumpí Hoy, mandando estas veinticinco flores Pones agua fresca en un jarrón Las horas que a diario pienso en ti Pones agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Pones agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quien son Tu sabrás si escondes mi tarjeta Más por lo que quieras, se discreta